Hola, ¿cómo estáis todos? Soy Oscar Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend, en esta ocasión nos vamos a pasar Cave Ops Origin en modo Elite. ¡Comenzamos! Bien, ya estamos en Cave Ops Origin en modo Elite, aquí vemos el equipo que nos recomiendan, nuestro equipo no llega a ese poder, pero muchas veces no hemos llegado a ese poder. Y hemos podido, vamos a ello, no creo que vaya a haber mucho más impedimento, también se trata de, digamos, atacar bien y vamos a ver si lo conseguimos, supuestamente no tenemos el poder suficiente, pero vamos a ver si es así o no. Ahí le pegamos un carrascón bueno a ese Milotic, perfecto, solo queda ese Milotic y ahí está, primera wake pasada, de paso así incompleto pues las aventuras. Aunque no suelo recoger ya esos premios, por lo menos de momento, aquí vemos el poder recomendado, gusta mucho y deja que desear. Y vemos que ya para el último ya, no tengo poder ni de coña, nosotros vamos a intentarlo, de momento ha ido medio bien. Vamos a ver que tal se nos da, yo lo voy a intentar y empezamos, vamos a quitar a ese Charizard de ahí de en medio, ese Blastoise ya ha caído con el ataque de Azeu. Y ahora pues vamos a intentar quitar a ese Starmie de ahí de en medio, que molesta. Y ahora a Porzardo que es el que queda y ahí está otra fase pasada y no tenemos el poder recomendado. Ya lo veremos en la última fase con a Origin Kyogre, eso ya va a ser otro cantar y otra historia si llegamos. Vamos a ver como están distribuidos, vale, Origin Kyogre, Lugia y Charizard Y nos esperan en la segunda de las dos ways que va a haber en esta fase. Vamos a ver si no nos quedamos aquí y me dan par pelo tres o cuatro veces, que seguramente pues no tengo el poder que necesito. Así que puede ser lo más posible eso de contra ese débil, pues simplemente no le atacamos con Darkrai o con ese ataque simplemente. Pero ahora ahí, perfecto, y ahora con Arceus a ese Milotic y ahora sí con Darkrai le vamos dando también. Ahí nos va a pegar, nos pega Arceus y vamos a acabar rápidamente con él y ahora vamos a lo complicado. El D&T que hay aquí es enorme, vamos a intentar quitar a ese Origin Kyogre del medio, lo primero. A ver si puede ser, ha lanzado la defensa, me lo estaba teniendo. Vamos a... No, estaba volando. No me he dado cuenta, fallo y desperdicio, digamos, de habilidad. Ahí está, ha quedado solo Origin Kyogre que me da miedo, menos mal que le ha pegado a Darkrai. Ahí le llega a pegar ahí a Charizareki y lo pone mirando para Cuenca, lo más seguro. Y conseguimos pasárnosla, no las tenía todas conmigo, creía que no las iba a pasar. Y vamos a la siguiente. Seguimos sin tener el poder recomendado, va incrementando de poder como estáis viendo. Lo más seguro que me queda atascado. No las tengo todas conmigo. Vale, ahí hay ese Manafi, es un Dopador malo. Vamos a aprovechar las debilidades, si podemos. Ahí es, y es el Logro también, es Dopador, eso no esperaba. Vamos a intentar quitar por lo menos Feraligar del medio. Lo he conseguido. Darkrai ahí está haciendo bastante daño. Vamos a pegarle a ese Manafi. Ahí nos quita, vamos a quitarle nosotros la protección. No nos interesa que ese Manafi se esté protegiendo. Y ahí cae. Y ahora queda esta segunda fase. Lo primero que voy a hacer es esto. Después vamos a lanzar la habilidad grande de Arceus. Y ya por lo menos lo que es Charizard ha desaparecido del mapa. Vamos a intentar que desaparezca ese Logro. Y nos quede solo Lúdico. Perfecto. Y ahora ya con la ventaja de 3 contra 1. A ver si no hay demasiado inconveniente. No tenemos desventaja. Lanzamos la habilidad de Darkrai. Vamos a ese ataque rápido de Arceus. Y perfecto. Sin tener el poder, gestionando bien. Pues vamos consiguiendo pasar esta fase. Ahora hay aquí tipo dragón. Esto ya se complica un poco más. El tipo dragón da más miedo. Porque de un solo ataque pueden mandar a mi Charizard X. A que dé un paseo bastante grande. Y eso no mola. De momento lo vamos a quitar del medio. Porque creo que puede ser el objetivo de los ataques de todos los Pokémon. Ahí ya hemos quitado. Ahí teníamos que iba a estar siendo el objetivo. Perfecto. Tenemos todavía un toque de ventaja. Perfecto. No nos ha hecho falta. Y otra fase más. Pasada. Sin poder recomendado. Y ya estamos en el nivel 6. En el que ya nos vamos encontrando más tipo dragón. Vamos a ver. Yo espero con este equipo poder pasármelos todos. Sin más problemas. Veremos a ver si tengo razón o no. Si tengo problemas o no tengo problemas. Lo primero que voy a hacer es quitar a Charizard X de ahí del medio. Y vamos a ver si tengo ventaja. Pues no tengo ventaja contra ninguno ahora mismo. Pues vamos a pegarle al que más a Yu Yu me da. Por si le pega a Charizard X. Que es ese Salamander. Ahí hace un movimiento. Y se me ha olvidado que está volando. Tenemos un problema. Vamos a utilizar el fuego de Charizard X. Perfecto. Cae. Lo cual va a impedir que nos haga daño. Y ahí tenemos de salvación todavía ese escudo. De Charizard X. Lanzamos la habilidad. Voy a guardarme la de Arceus. No me he dado cuenta de que estamos en la way 1 de 2. Y aquí tenemos a los verdaderos enemigos. Perfecto. Vamos a darle a ese Raikwaza lo máximo posible. Y ahora tenemos que encargarnos más que nada de ese Flygon. Para que no. Perfecto. Y ahora sí. Quedando Milotis solo. Pues sabemos que más que nada es un Pokémon Buffer. Que buffa a los demás y los apoya. Y tiene pocos ataques. El que nos acaba de hacer y otro más. Los demás son de apoyo para los compañeros. Pues ya se nos soluciona un poco más la fase. Y continuamos. Ya estamos en el nivel 7 de 12. Y aquí vemos que vuelve a aquí hay variedad de tipo. Pero la mayoría son voladores. De hecho nos recomiendan eléctricos y rocas. No los tengo a tal nivel de poder aún. Estoy poquito a poco. Ahora con... Gracias a la actualización que pusieron. Que podemos tener una casa. Donde en esa casa podemos ir dejando Pokémon. Según gemas que vayamos gastando. Eso sí es cierto. Y se van entrenando tanto en nivel como en felicidad. Poco a poco. Aunque no juguemos. Lo cual es bastante útil. Porque antes simplemente... Antes solo podíamos hacerlo. Mediante las tarjetas que íbamos ganando de experiencia. Al pasar esta fase. Y la propia experiencia de los Pokémon. Que iban adquiriendo. Al pasar dicha fase. Cuya experiencia también hay que decirlo. No era demasiado grande. Estamos en la way 1 de 3. Ya veis que por no tener el poder sugerido. Me va acostando. Vamos a aprovechar la debilidad de Lugia. Así también vamos haciendo más daño del que esperábamos hacer. Volvemos a pegarle a Lugia con Darkrai. Y ahora lo que voy a hacer es. Hacer un lanzallamas para hacer daño a todos. Y volvemos a aprovechar la debilidad de Lugia. Y la ventaja que para ello le supone ahora mismo a Darkrai. Hemos perdido a Arceus. No contaba yo con ello. Vamos a hacer que él pierda también. Ahí pierde a Articuno. Y ahora vamos a pegarle ahí. A Lugia volando. Se recupera. Eso no lo esperábamos. Y la velocidad de Darkrai. Mano de Santo. Lo que pasa que ahora tenemos. Dos contra tres. Dos son del tipo dragón. Y lo que significa que el tipo siniestro pues es bastante débil. Vamos a ver si podemos quitar a uno un peligro del medio. Vamos a intentar dormir otro peligro. Vale. Ha dormido. Perfecto. Ahí. Perfecto. Ese no lo hemos podido dormir. Es tipo agua. Menos mal. Y perfecto. Y perfecto. Con Arceus caído. Lo que pasa que creo que las otras medallas que necesito. Que sabéis que necesitamos dos. O piedras de evolución. Como queráis llamarlo. Pues cogí tres. No me acuerdo por qué cogí tres. Conseguí tres. Y desde entonces tengo una maquésas tres. Y no he vuelto a tener ninguna más. Y se necesitan tanto esas como las mega piedras de evolución. Para poder obtener a Charizard X. A Charizard Y. Perdón. Y de hecho tengo. Estáis esperando el hueco. Tengo un Charizard ahí listo para evolucionarlo. Pero aún no consigo. Eso que necesito. Estamos en la Way 1 de 2. Ha caído Darkrai. Le ha hecho bastante pupa. Ese super Aerodactyl. O mega Aerodactyl. Y ahora lo peor es que. Tengo. Dos Pokémon y uno que me acaban de congelar. Vamos a intentar acabar ahí con. Ya hemos quitado uno. Vamos a pegar ahí. Y ahora es uno contra uno. Esto es lucha singular. Como se suele decir. Lanza su habilidad. Y ahí voy a obtener la ventaja. Ya veis. Ahora me va costando más. No he conseguido las cuatro estrellas. Y es lógico porque no tengo el poder suficiente. Lo ilógico es lo que yo estaba haciendo. Conseguir las cuatro estrellas sin el poder. Y vamos a ir a la fase número 9. Nos quedarían tres más aparte de esta. Vamos a ver si lo conseguimos. No debería ser demasiado complicado. Ahí tenemos Aerodactyl. Mega Aerodactyl. Super Aerodactyl. Pues nos la ha jugado anteriormente. También puede ser mi culpa. Que no haya estado tampoco muy atento. Vamos a darle ahí. Ahí. ¿Veis? Ahí nos ha pegado. Nos ha hecho pupa. Perfecto. Y ahora simplemente pues voy a ir a amansar un poco de vida con Darkrai. Y vamos a acabar. Simplemente lo que he querido era recuperarle un poco de vida a Darkrai. Y tengo que tener mucho cuidado con ese Aerodactyl. No me mola nada. Ahí casi cae. Casi cae. No. Va a caer. No. No ha caído. Vamos a usar pues la habilidad grande. Y ahora. Perfecto. Vamos a acabar con él. No me mola nada que esté ahí. Bien. Ataca Charizaretti. Y ahí está. Ahora sí las cuatro estrellas. Lo importante que ha sido cambiar un poco la estrategia. Recuperarle la vida a Darkrai. Gracias a ese con el sueño. Pues he conseguido todas las estrellas. La espinita es esa fase número 8. Ya lo conseguiré. También decir que estamos viendo que los Pokémon que controla la máquina está en nivel 89. Yo tengo nivel 87. Con lo cual visto y supuesto mis Pokémon no pueden superar ese nivel 87. Claro y lógico está. Ni tampoco sus skills. Entonces ahí tenemos digamos la ventaja o la desventaja. Lo que voy a hacer es. Me voy a ir a por cualquiera que no sea ese Manafi. Y voy a ir a ramplarle algo de vida. Al que sea. Vamos a ramplarle vida a ese Butterfree mismo. A ver si va cayendo ya alguno. Vale. Han caído todas a la vez. Vamos a ramplarle un poco de vida a ese Manafi. Para que Darkrai tenga más vida. Ya que falta una Wave más. Ahí la tenemos. Vamos a quitar a Charizard X del medio. Ya que veis ahí está. Objetivo de dos de los Pokémon de la IA. Ahí precisamente caen esos dos. Y ahora lo que vamos a hacer simplemente es acabar con ese logro. Nada más que podamos. Ahí la velocidad de Darkrai no es santo. Y otra más pasada. La espinita sigue siendo esa fase en la que he conseguido dos estrellas de cuatro. Ya la volveré a repetir. Y vamos a ir a la siguiente. Me dice que no queda energía. Pero compramos. Puedo comprar dos veces. No hay problema. Además tengo gemas de sobra. Entramos. Y nos quedaría esta y la última. Donde nos vamos a encontrar un Origin Kyogre. Que supuestamente me va a putear lo más grande. Es que me lo estoy viendo venir. Y es lo más lógico del mundo. Que me putee de esa manera. Y ahora vamos a... No sé qué hacer. Por supuesto. Vamos a... Perfecto. Super efectivo. Pues lo quitamos del medio. Y ya hay uno menos. Todo cuenta. Ahí cae ese. Y... Vamos a ramplarle vida ahí un poquito. Y vamos a ir haciendo... Pupa con los demás. Y vamos a ramplarle la vida que le queda. Ya que queda otra Weight. Y ahora lo que tenemos que ir haciendo es... Primero... Se ha quedado paralizado mi Dark Cry. Lo cual mola bastante. Ahora... A ver si ahora sí. Perfecto. Vamos a hacer también... Como tenemos ventaja de ese escudito. Hacemos la habilidad grande... De Charizard X. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es... Aumentar el ataque y la velocidad de Dark Cry. Y no es necesario. Lo estaba haciendo por precaución. Parece que... Charizard X con esa garra dragón... Pues se ha cargado al que quedaba. Y ahora... Lo que nos queda es el nivel 12... Con ese Origin Kyogre. Vamos a ver detalles. Pues vamos a tenerlo complicado. Suikun. Que es bastante defensivo. Origin Kyogre. Y un atacante bastante bueno. Articuno. Pues lo voy a tener bastante complicado. Vamos a ello. ¿Quién dijo miedo? Ya estaba el tío cagado. Tengo que decirlo. Y aquí tenemos la primera wave. La primera wave Dragonite. Vamos a... No tenemos todavía vida quitada. Así que tampoco vamos a quitar vida. Ese Dragonite ya... Va a dar... Podría dar problemas. Vamos a ir subiendo... La habilidad de... Perfecto. Seguimos. Y ahora cae Ludicum. Vamos a la segunda. Este es el problema. Esta es la fase problemática. Por supuesto. Él va a ser débil. Pero lo que vamos a hacer es quitar... De momento... Vamos a centrarnos en quitar a Suikun del medio. Antes de que nos cause problemas. O más problemas de los que debería. Ahí... Vamos a... Sé que ahora... El gran lanzallamas va a ser menos efectivo. Vamos a... Perfecto. Ahí... Ya está. El primer objetivo era sacarnos a Suikun del medio. Vamos a utilizar... Pues nuestra... Malo, malo, malo. Vamos a intentar quitar al atacante del medio. Y nos quedaríamos con Origin Kyogre. No es que hayamos ganado la batalla, ni mucho menos. Pero va a ayudar bastante. Que solo esté él. Vamos a intentar dormirlo. A ver si... Se duerme algo. Ha caído... Creo que es por el... Manto espejo de Suikun. Que al lanzar... Ya sabéis... Ataques especiales. Pues... Aquí está... Resultado... Muerte. Lo que voy a... Lo que vamos a ver el equipo en un momento. A ver si... Puedo poner... Algo... Algo eléctrico. Quiero decir... Algo... Algo que mole eléctrico. Pues nada. Le he dado... A seguido. Así que... Lo que tenemos... Tengo que tener cuidado con el manto espejo de Suikun. Porque si intento hacer... Ataques especiales. Es decir... Si intento usar a cualquiera de los que tengo aquí ahora mismo. Pues... Me pasa lo que me ha pasado. Es decir... Me cruje en vivo. Vamos a usar... Ahí la habilidad de Azeu. Prácticamente perfecto. Esto está claro. Le vamos a pegar el estacazo ahí. A... Dragonite. Vamos. Perfecto. A quienes... Vale. A Arceus y esquiva. Bastante perfecto. No podemos usar... La habilidad. Pues... Vamos a hacer Garra Dragón. Nos quitamos ese del medio. Y vamos a ir... Matando a ese... Lúdico poco a poco. Ahí está. Y ahora volvemos a la misma. Esta vez no voy a cometer el error de no usar el lanzallamas. Desde el principio. Lo que tengo que tener en cuenta es... Aquí al amigo. Nos ha quitado ya lo que es... La protección. La ventaja que llevamos con Charizard X. Lo que vamos a hacer es hacer el vuelo. Utilizamos nuestra medalla. Vamos a pegar ahí fuerte. Mientras podamos. Lo suyo es... Quitarnos del medio a ese Suicun. Antes de que... A ver si no consiga hacer ese... Manto espejo. Lo ha hecho. Ahora lo que pasa... Ahora tengo que tener bastante cuidado. Vamos a ver si... Arceus... Arceus... Pues... Ha caído ahí... Mi Charizard X por Arte de Magia. Vamos a ver si... Con el Come Sueño no la cago. Vale. Y... Esto debería hacer que cayera ese... Lo malo que ahora... Otra vez estamos en la misma. Queda Darkrai contra Origin Kyogre. Y tenemos un problema muy grave. Vamos a darle... Vamos a cambiar de equipo. Bien. Pues aquí estamos. Lo voy a intentar con este equipo. A ver qué tal. No tiene el mismo poder. Pero... Digamos que llevo la ventaja de... Ser planta. Sé que debería llevar un eléctrico. Pero voy a probar así. Con esta configuración... He decidido pasar del culo de Darkrai. Y he decidido pasar de... De Arceus también. Lo que quiero hacer es... Acabar cuanto antes. Ahí sube la velocidad Dragonite. Estamos... He perdido todos los escudos ya. Lo único que voy a tener... Es... La velocidad a mi favor. Ahí usamos también ese golpetazo de Venusur. Y... Ahí... Hemos pasado a la primera guay. Vuelvo a reponer los escudos. Lo cual me va a venir bastante bien. Y está claro que ahora sí que sí. Voy a ir a por Suicune a muerte. Antes de que... Me ha quitado los escudos. Me acaban de fusilar ahí a... Super F-Stile. Vamos a ver si consigo que ese Suicune caiga antes de... Perfecto. No ha hecho el Manto Espejo. Pero ahora... Estamos en un problema... Mayor del que estábamos antes. Porque ahora nada más que tengo... A Charizard para combatir a Articuno. Y para combatir a Origin Kyogre. Y lógicamente pasa esto. Bien. Ya estamos aquí. Tercer round. Vamos a ver cómo nos va en este tercer round. Ahí nos quita el escudo. Vamos a acabar con él. Perfecto. Ese Dragonite acaba de aumentar la velocidad. Vamos a acabar con él con Charizard X. Y ahora vamos a encargarnos prácticamente pues de... Lúdico. Como podamos. Ahí vemos que resiste. Seguimos. Vamos a hacerle... Es un puño hielo. Perfecto. Ahí cae. Y ahora viene la problemática de siempre. Ahí lanzamos un ataque. Vamos directos al grano. Vamos a lanzar ahí el ataque con el Activate. Me ha tocado bastante a ese. Perfecto. Ahora somos tres contra uno. Lo soñado. Vamos a ver cómo se nos da. Por supuesto ahora lo que voy a intentar con Venusur es dormir a ese Origin Kyogre por lo menos para poder pegarle a gusto. Vamos a lanzar esa habilidad de Venusur. Ahí le damos... Parece que le estamos haciendo cosquillas prácticamente. A ver si conseguimos por lo menos paralizarlo. Ya nos ha quitado de en medio a lo que es Venusur la ventaja que habíamos sacado. Ahí se ha ido a por Charizard X lo cual nos ha venido bastante bien. Ahí la habilidad de fuego de Charizard X pues no la uso. Ya nos queda nada más que el Activate. No creo que lo consigamos. Ahí está. Nos pega y... Lógicamente me pasa lo mismo que me pasa siempre. No tenemos el poder. Lo habíamos hecho muy bien. Teníamos la partida ahí. Lo que voy a probar es... En vez de llevarme a Electivite. Bien. Ya tenemos aquí el equipo configurado. Como veis me voy a llevar a Darkrai en vez de a Electivite. Y vamos a ver si va habiendo bastante diferencia de poder. No llego a ese poder. Cuarto round. Vamos a intentarlo. Última configuración de las que puedo hacer que puedan pasar este bache. Vamos a ver si acierto. Si no pues habrá que esperar. Ahí me ha quitado ya el escudo. Vamos a darle ahí fuertes a este. Para dejarlo medio muerto. Ahí. Cae. Y ahora solo queda pues lúdico como siempre. Ahí cae el lúdico. Y ahora con Darkrai me hace pupa a Charizard aquí. Y ahora viene lo serio. Lo serio está aquí. Lo serio es esto. Vamos a hacer primero ese lanzallamas. Vamos a darle ahí a Suicun. Perfecto. Suicun no lo hemos quitado del medio. Ahora lo siguiente sería quitarlo del medio a Articuno. De cualquier manera. Pues... Me está jodiendo. De momento ahí es perfecto. Vamos a ver si se centra en Charizard aquí. Lleva el escudo. Eso me va a salvar de momento. Yo lo que tengo que intentar es zumbarle. Y que no me zumbe. Vamos a intentar dormirlo. Ganar un turno. No ha podido ser. Me va a zumbar. Y ahora... Me va a zumbar bastante. Voy a intentar llevarme vida. Pero no va a ser posible. Voy a tener que esperar a tener más poder. Al igual que me pasó con Growlum. Pues Origin Kyogre... Me vence. Me derrota. Otro duro rival que tendré que vencer. En el próximo vídeo. Cuando tenga el poder. Ya veremos la venganza. No he podido vencerle. No tengo el poder. Tengo que esperar a tener el poder. Pues lo dejamos aquí. Ya sabéis. Duda, sugerencia. Habrá en los comentarios. En el Twitter que aparece aquí a la derecha. Si os ha gustado dejar un like. Y por supuesto suscribiros para saber más de este o cualquier otro juego que suba a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo.